Amor Amor, amor Bendito amor quisiera conocerte Amor, amor La vida la daría por tenerte muy dentro de mí Amor, amor La magia de la vida y de las almas Amor, amor El reto que motiva las pasiones También al dolor Yo quisiera Conocerte Ser refugio Para ti Que tengo el corazón ansioso Por brindarte al ver Que Yo quisiera Conocerte Que me alumbres Con tu luz Saber de las pasiones y locuras Los tormentos y las dudas Del amor 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 Amor, amor Quisiera Conocerte Amor 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 Yo daría Amor Yo daría por tenerte Amor Amor Por que te muestras Tan esquivo Si tú no sabes como yo te añoro, no huyas de mí Yo quisiera conocerte, aunque pierda la razón Arder en este fuego que calcina a este pobre tonto y loco corazón Amor, amor, quisiera conocerte Para brindarte mi albergue, ser refugio para ti Amor, amor, quisiera conocerte No sabes como te añoro, amor no huyas de mí Amor, amor, quisiera conocerte Dale dulzura a mi vida, ven y enséñame a sentir Amor, amor, quisiera conocerte Para poder disfrutar, también reír y llorar